Atención, nuevo escándalo Gerard Piqué no lo puede negar. Bienvenidos a su canal Farándula Noticias. Con todas las noticias de última hora, antes te pido a que nos acompañes hasta el final del vídeo, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de ningún detalle de lo que pasa en el mundo. Cada día que pasa surge un nuevo escándalo mediático en el proceso de separación entre el futbolista Gerard Piqué y la cantante Sakira. En los últimos días, la mayor atención se la llevó el odioso apodo que el entorno del jugador le tenía a la barranquillera y el diciente vídeo en el que Sakira le habría impedido entrar a su casa al futbolista. Pues bien, ahora, cuando se conoce que Piqué y sus dos hijos, Milan y Sasa, están en Inglaterra de vacaciones viviendo el inicio del tercer gran slam de tenis del año, Wimbledon, una grabación de su camino al aeropuerto de Barcelona se pone en el centro de la polémica. Todo por cuenta de un ataque a un reportero que le preguntó insistentemente por Sakira. Según relata el reportero de entretenimiento Jordi Martín, la salida de Piqué y sus hijos al Reino Unido estuvo enmarcada en un fuerte altercado con su persona. Conforme se percibe en un vídeo compartido por Martín y el programa español Socialité, el jugador tuvo una salida intempestiva de la ciudad condal. Piqué parece que llegó a pasarse varios semáforos en rojo para llegar al aeropuerto. Todo indica que lo hizo para escapar de las miradas de los reporteros de entretenimiento que seguían sus movimientos. De hecho, en cierto momento de la salida, Piqué se encuentra con Martín bajando unas escaleras. En ese instante, mientras el reportero le preguntaba con insistencia sobre la separación con Sakira, Piqué busca cerrar la puerta. No obstante, Martín se lo impide en un comienzo. Al final, el jugador pone su mano y al parecer, según denuncia el reportero, le rompe el celular. Esto, sin importar que sus hijos estuvieran presentes. Puedo entender que son momentos complicados, por eso mismo a Piqué le hablé con muchísima educación y respeto y más aún por estar los niños delante. Esa es la gran diferencia entre Gerard y Sakira. La colombiana jamás pierde los nervios con la prensa y eso que a veces somos hasta pesados con ella cuando es la que realmente lo está pasando verdaderamente mal en todo esto, expresó Martín al momento de compartir el video. Queremos que nos dejes tu valiosa opinión en la caja de los comentarios. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.